Esta es la casa donde habitaba la familia de la Cruz, en la colonia Los Maestros. Esta familia vio su patrimonio reducido a escombros, lodo y ceniza. Luego de que el pasado domingo el fuego les arrebatara lo único que tenían. De acuerdo con Fernanda de la Cruz, una de las hijas de 17 años, la casa donde vivía con sus padres y sus dos hermanos pequeños se incendió alrededor de las 3 de la tarde. A esa hora se encontraba sola con su hermana de 7 años, por lo que al generarse el siniestro solo tuvo tiempo de salir de su casa junto a su pequeña hermana. Bueno fue el día de ayer, domingo, como a las 3 de la tarde. Pues las autoridades todavía no nos dicen nada, supuestamente fue a causa de un cortocircuito pero no sabemos bien. Bueno gracias a Dios no pasó nada. Sí, estábamos yo y mi hermanita más chiquita de 6 años, ella se encontraba en el cuarto, yo me estaba bañando. Fue que cuando yo salí fue que ya empecé a notar el humo, salí corriendo y fui por mi hermana. Ya fue que la saqué y pues estaba súper asustada y ahí me regresé por el celular. Ya fue que me volví a salir y pues quise hacer algo pero ya había mucho humo negro ya. No me pude meter nada. Después los vecinos vinieron a ayudarnos y pues fue todo lo que pasó. La joven declaró que para su familia es prácticamente imposible reconstruir su hogar pues no tienen un ingreso fijo ya que se dedican a vender nieves, paletas y churros por lo cual viven al día. ¿Qué tan complicado les es poder reconstruir su casa o una parte de ella? Realmente demasiado porque pues prácticamente toda la casa se destruyó, pues no contamos con recursos necesarios como para volver a iniciar todo de nuevo y pues como pueden ver pues fue todo lo que perdimos. Pues la verdad pues estamos al día, no se podrá hacer una cantidad exacta, porque vamos a vender y lo que sacamos pues si vendimos bien y si no pues igual no podemos hacer otra cosa. Por tal motivo, la joven solicita el apoyo voluntario de los tecatenses solicitando donativos de material para construcción y de esta manera tener al menos un cuarto para dormir junto a sus padres y sus hermanitos. Bueno, ahorita creo que lo más importante es pues reconstruir todo lo que pues es lo que de la casa, sería pues material para volver a empezar de nuevo porque pues no tenemos donde quedarnos, no tenemos como un techo donde estar. Mis papás ayer se quedaron en el carro durmiendo y pues yo me quedé con mi hermana y mis dos hermanitos en su casa. Para California Medios, con edición de Abril Zerratos, Javier Cruz.